Sí, la verdad, bueno, contento, contento por llegar a la meta que tenía. La verdad, fue un sacrificio enorme de la familia y también mío. Pero bueno, más que nada la familia, porque bueno, tener a un hijo estudiando, más que nada lejos de la casa, hoy en día es difícil. Y la verdad que bueno, muy contento por llegar a la meta. ¿Qué es lo que te incentivó sumarte o quizás tener la posibilidad de obtener este título como médico y participar al menos en esta carrera? Y bueno, lo que me incentivaba todos los días era el sacrificio de la familia, también ser profesional y bueno, también mejorar como persona. Y bueno, también estar al servicio de la comunidad, que es lo que más me gusta, estar cerca de la gente, que es una de las tantas cosas que me apasiona. O sea, siempre dije que quería ser artista y yo creo que la medicina es un arte. Entonces, de una forma u otra estoy cumpliendo ese sueño. ¿Ya hay otros médicos en la familia? No, 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 sí tengo, bueno, los familiares que trabajan en salud, que mi papá es radiólogo y mi mamá es la supervisora de APS. Y esto también quizás te impulsó a inclinarte por la cuestión de salud, teniendo en cuenta que tus padres ya están insertos en esta área, en este ámbito? Sí, 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 también, bueno, eso me inculcaron un poco y eso también fue uno de los incentivos que me llevó a estudiar medicina. ¿Cómo fueron estos años de estudio? Prácticamente siete, nos comentabas, ¿no? Siete años, sí, sí, bueno, el primer, el segundo año muy difícil, la verdad, más que nada la cuestión para adaptarse y estar lejos de la casa, porque bueno, en mi caso yo estaba en La Rioja, que quedan como 600 kilómetros y un poco más, entonces era difícil volver a la casa, creo que no volví, yo creo que volví dos veces, o volví en julio, y entonces se hacía feo, porque yo era, siempre me gustó González, Salta, entonces se hacía difícil, se hacía difícil. ¿Lo más difícil era el desapego familiar en aquellos primeros años? Sí, sí, el desapego familiar, los amigos, la mascota, porque bueno, tengo un perro, tengo un caballo, pero la familia era lo que más extrañaba, y las costumbres, también las costumbres, salteñas que tenemos, las comidas, eso es lo que uno más extrañaba. Pero bueno, luego con el pasar del tiempo le fui tomando cariño en La Rioja, y la verdad que yo muy agradecido con los riojanos por la oportunidad que nos dieron. Chiquilín, y allá estabas en una cuestión de alquiler, ¿tenías algún familiar que te acompañaba, algún amigo de acá que también fue a cruzar esa carrera? Sí, no tengo familiares, pero tenía un amigo con el que conviví dos años, pero luego ya fue mi hermana, entonces ya convivíamos y alquilábamos una casa para nosotros, y bueno, ya hasta el día de hoy convivía con mi hermana solamente. ¿Cómo fueron los años de estudio ya en la cuestión teórica, y después la cuestión práctica? ¿Fueron años fáciles, difíciles al principio? Como te digo, hasta cuarto año, quinto puede ser, se complicaba un poco, ya después, como decían todos, me decía mucha gente ya que había pasado, hacían un pico y ya pues bajaba, porque ya normalmente ya tenía todos los contenidos, solamente era empezar a pulir algunas cosas, detalles, pero como te voy a repetir, hasta, sí, el año que más se complicó fue tercero y quinto año, después los otros años era más que nada, era pulir y adaptándome a las nuevas experiencias que tenía en la Rioja. ¿Tuviste algunos profesionales locales o quizás de acá de la provincia de Salta que te acompañaron, quizás con la formación particular en algunas materias en específico, con los estudios, con alguna inquietud que tenías y te podían quizás brindar algún tipo de respuesta? No, de acá, de acá, de González, sí, bueno, por ahí la familia de Zoraire siempre me acompañó, porque bueno, subía muy amigo yo de Nazareno, entonces de una forma u otra ellos me apoyaban, me daban consejos, pero bueno, después, la verdad es que en este momento no recuerdo, así que no me quisiera olvidar de nadie. Chiquilín, y cumpliste en tiempo y forma, ¿no?, con los estudios, es decir, que era muy minucioso y muy responsable quizás con esta cuestión. Sí, 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 gracias a Dios lo pude hacer en tiempo y forma, eso también me llevaba a hacerlo en tiempo y forma, que a mí me gustaba tener muchas vacaciones, no me gustaba el que me toque en febrero y enero, entonces trataba de rendir todo lo que era hasta en diciembre, como se decía, me quemaba las pestañas para rendir en diciembre, y ver y estar con la familia tranquilo, disfrutar de González, que es lo que tanto me apasiona, y bueno, nada, es quedar tranquilo y nada más que eso. Bien, de ahora en más, ¿qué es lo que resta, no?, porque ya estás en nuestra ciudad, estás en la provincia, estás con un tiempo de descanso, o vas a ejercer quizás aquí ya esta profesión, ¿qué es lo que ves de ahora en más en tu futuro? Ya, ya estoy esperando ya ejercer, ya creo que el fin de semana ya ejerzo, ya puedo ejercer, y voy a ejercer acá en González por un buen tiempo, si Dios quiera, hasta que bueno, vaya a ser la especialidad. ¿Qué especialidad es la que harías? Cirugía general, si Dios quiere, haríamos cirugía general, todavía estamos viendo si lo hacemos acá en Salda Capital, o vuelvo a La Rioja, todo va a depender de qué me espera en el futuro. Bien, recibiste muchas felicitaciones, ¿no?, por vecinos, amigos que te conocen, una alegría compartida, imaginamos, ¿no? Sí, bueno, la verdad que eso me puso muy contento, ahora se me cuesta hablar, sí, la verdad que muy, muy contento, porque es lindo eso, que la gente te apoye, que te dé sus bendiciones, su cariño, yo la verdad que muy agradecido de todo, corazón a todo aquel que se tomó un tiempito para mandarme un mensajito por Face, por WhatsApp, por todas las redes sociales, también la que me llamó, y todavía me siguen saludando, yo la verdad que en ese aspecto estoy muy agradecido a la vida, porque, bueno, es lo mejor que a quien le puede pasar.